¡Hola mijos lindos! ¿Qué tal su hermosísima vida? ¿Cómo están? ¡Espera estén bien y listos! Porque el día de aprenderemos a cómo toca la canción Agua con Chía de su Sol Ya sabes que el pdf de esta canción lo puedes encontrar en mi página de Facebook y comenzamos Vamos a ocupar capotraste, traste, número 6 y esta canción no tiene un intro en sí así que empezaremos por la parte número 1 Esta parte número 1 no va a tener acordes que lo acompañen así que va a ser solamente hablado Después ya entramos a la parte del pre-core con el cual vamos a ocupar los acordes de re mayor después el acorde de fa sostenido menor después el acorde de mi menor y después el acorde de la mayor Para la mano derecha durante toda la canción vamos a ocupar el siguiente rasgueo Entonces vamos a tocar un rasgueo para abajo después un rasgueo para arriba después tapamos después un rasgueo para arriba uno para abajo y otro para arriba más despacito sería Para que me puedan entender mejor esta parte nos quedaría de la siguiente manera Y para lo que sigue la canción vamos a ocupar los mismos acordes y el mismo rasgueo Así que te recomiendo que vayas a ver el pdf de esta canción que lo puedes encontrar en mi página de facebook como iteras sin límites en donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud junto a la letra para que puedas seguir a la canción Y pues técnicamente ese sería el tutorial de hoy y no olvides respirar, no olvides tomar agüita, no olvides parpadear porque si no te marias y pues ajá eso yo no quiero y tampoco olvides sonreír que es lo más importante Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios y de paso le puedes dar al like y suscribirte a este hermosísimo y humilde y de todo canal porque así me ayudarías un montón para seguir haciendo más contenido como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós